¿Quieres acercarte más a Jesús? Anota el tip en seguidores 2.2 Toma nota seguidor 2.2 que estos son pies calientes quemados Con los tips de seguidores 2.2 Son recomendaciones de nuestra invitada de hoy Pregunta que vamos a responder ¿Ver pornografía juntos aumenta el deseo sexual con tu pareja? Bueno, según lo que nos dijo nuestra invitada Mateo 5.27 al 28 Nos dicen, no has oído que se dijo No cometerás adulterio Pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla O a un hombre también Ya cometió adulterio con ella en su corazón Toma esto como el consejo Honroso sea en todo el matrimonio Una etapa para vivir la sexualidad Y el hecho sin mansía Pero a los fornicarios y a los adúlteros Los juzgará Dios El siguiente es ¿Tener relaciones sexuales antes del matrimonio es beneficioso para la pareja? Bueno, aquí nos dice 1 Tessalonicenses 4.4 al 5 Y también está 1 Corintios 6.18 al 19 Huid de la fornicación Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo Más el que fornica contra su propio cuerpo peca O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo El cual está en vosotros Al cual tenéis de Dios Y que no sois vuestros Número 3 ¿Estimular el cuerpo y los genitales de tu pareja es pecado? Buena pregunta Nos dice Cantares 1.13 Mi amado, es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos Cantares 7.7 al 8 nos dice Tu estatura es como la palmera Y tus pechos a los racimos Yo dije subir a la palmera Así de sus ramas Dejaré que tus pechos sean como racimos de vid Y el olor de tu boca como de manzanas El buen sexo de Dios Se trata de conectar, explorar, estimular y disfrutar Pero no te adelantes No te comas el pastel antes El siguiente es ¿El primer encuentro sexual tiene que ser doloroso? Bueno, en Ecclesiastes 9.9 dice Goza de la vida con la esposa que amas Todos los días de la vida de tu vanidad Que te son dados debajo del sol Todos los días de tu vanidad Porque esta es tu parte en la vida Y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol Proverbios 5.15 al 19 Si quieres disfrutar del amor Disfrútalo con tu esposa O tu esposo Guarda tu amor solo para ella O solo para ella No se lo des a ninguna otra Ni a ningún otro No compartas con nadie el goce de tu matrimonio No, no, no Bendita sea tu esposa Y tu esposo La novia El novio De tu juventud Es como una linda venadita Deja que su amor y sus caricias te hagan siempre feliz ¿Qué te parece entonces, seguidor 2.2? Ajá Bueno, espero que estés refrescando tu mente Y terminando con muchos mitos Porque hoy comienza La serie con la cual queremos ayudarte A vivir la experiencia de la sexualidad Al estilo de Dios God Style Anota el tip en seguidores 2.2 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!